Te dejé entrar, te acercaste a mí sin saber tus intenciones No pude escapar de tus ojos, de tu mirada y tus palabras Cuando me hablas, me pierdo en lo profundo de tus emociones Y en la soledad, tus besos arden, me transforman sin razones Perdidos en la noche Tus cuerpos se funden en la oscuridad Perdidos en la noche Volando nos vamos de la ciudad Cuando estás acá, tus labios me transportan a otras dimensiones Y al amanecer, la luna es cómplice oculta las pasiones Perdidos en la noche Tus cuerpos se funden en la oscuridad Perdidos en la noche Volando nos vamos de la ciudad Volando nos vamos de la ciudad Volando nos vamos de la ciudad Perdidos en la noche 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 Dos cuerpos se funden en la oscuridad Perdidos en la noche Volando nos vamos de la ciudad Perdidos en la noche Perdidos en la noche Gracias.